Vamos a bailar señores Me encuentro muy nervioso y veo que tú también Me han querido los ojos, tú no sabes qué hacer Me han querido los ojos, tú no sabes qué hacer Bailamos Nuestra primera vez 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 En mis manos en tu piel Tu cuerpo tiembla al contacto En mis manos en tu piel Nuestra primera vez Nuestra primera vez Nuestra sextvale Nuestra inic Nuestrarapa Nuestra asthma Nuestra primera vez ¡Hey! 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 ¡Hey!